Para mí es un honor y un gusto compartir con el diputado Monti la fórmula a legisladores nacionales. Como el diputado lo ha dicho, este es el producto de una larga conversación y de acuerdo sincero, digamos, y concreto, con el único objetivo de fortalecer en primer lugar nuestro espacio político como oposición y compartiendo lo dicho por el diputado para transformar a una oposición constructiva y que no deje pasar, digamos, las cosas que están pasando en el gobierno de la provincia. Nosotros entendemos que en primer lugar debe haber una renovación dentro de nuestro espacio, creemos que constituimos esa renovación y esto está orientado a esos objetivos, ser una oposición fiel a nuestros principios y sobre todo fiel a todos los catamarqueños. Entendemos que hay mucho por construir y entre nosotros seguramente no solamente haremos esta oposición, sino que también habrá muchísima propuesta constructiva, los efectos de poder aportar al oficialismo, pero sobre todo a la gente, cuál es nuestra visión de la catamarca que queremos. En ese sentido estamos contentos, orgullosos y vamos a hacer un trabajo seguramente muy esforzado para poder ganar los pasos y de esa manera poder representar a nuestro espacio. ¿Hay otras líneas que se han reunido? ¿Ustedes se han reunido con otras líneas? Nos hemos reunido con todas las líneas prácticamente, este acuerdo que hemos llegado con el diputado Monti tiene que ver como el resultado que sintetiza todas esas conversaciones, pero también es importante decir que también a partir de hoy se abre un nuevo proceso de negociación con el resto de las líneas en donde entendemos, debemos fijar claramente, quienes quieran verdaderamente constituir una oposición, tienen en nuestro espacio las puertas abiertas. Ya hay dirigentes dentro de la alianza que han presentado sus intenciones, como el intendente Daniel Ríos, en lo particular, ¿qué lo diferencia usted de él y cuáles son sus propuestas en este caso para la Senaduría Nacional? Creo que tenemos perfiles muy diferentes. Si bien los dos estamos en ámbito de gestión, yo no voy a opinar del precandidato el intendente Daniel Ríos, creo que nosotros lo que nosotros estamos proponiendo y constituyendo es justamente eso, un frente que renueve la unión cívica radical y el espacio juntos por el cambio y por otro lado que dé una verdadera oposición al gobierno provincial y nacional y en ese sentido tratar de ser constructivos con nuevas propuestas y nueva visión de provincia que queremos todos.